antes de empezar con el vídeo os quería preguntar si a vosotros también os sale la ola del mundo al inicio del juego no tengo ni idea de qué es esto lo único es es que se me queda el juego tubugeado y tengo que reiniciar la aplicación ya por curiosidad si alguien sabe algo pues que comparte la información y ahora sí y que pasa peña bienvenidos a un nuevo vídeo de battle freno os traigo una vía sobre la para el lumen g14 peso ligero como sabréis hay dos variantes de esta arma la de peso ligero y la de contención la cual tiene una mira óptica con ampliaciones yo prefiero la de peso ligero la de contención es que se va tiene mucho recoil se va para todos los lados y es una locura así que tienes que disparar casi siempre con el trípode y para jugar con una ametralladora con mira óptica hay mejores opciones como la chaucha la vener mercy la lewis la g15 tenéis un gran abanico para elegir así que os recomiendo que os centréis en sacar la de peso ligero aunque cueste más la vais a disfrutar muchísimo para desbloquearla hay que destruir dos aviones con ametralladoras ligeras yo os recomiendo que uséis la en g15 de contención la que tiene mira óptica 200 balas y mi poder yo usé esa arma y la verdad que no me costó mucho centraros en ir a por bombarderos son aviones de gran tamaño y va a ser mucho más fácil que impactéis y qué más no sé yo me lo saqué en el dlc ruso que son mapas muy abiertos y que siempre hay aviones y ahí no no te creo que tardéis mucho yo en 4 o 5 partidas ya la tenía y si queréis sacarla de la forma más rápida que es como lo podéis hacer también es jugar con un colega que él vaya en avión y en el momento que esté dejando incapacitar al bombardero que pare de disparar y lo rematéis vosotros eso sería la forma más rápida que se me ocurre y en cuanto a lo de matar a 20 con mortero pues ya sabéis jugar en operaciones a defender o en el nuevo modo de suministros ahí os vais a hinchar a matar con el mortero y qué más deciros tíos no sé yo no sabéis que no me gusta hacer como guías así muy técnicas sólo quiero deciros y me gusta el arma así creo que funciona y tal y yo creo que era la para el blue mg 14 es un arma que merece la pena ser desbloqueada creo que es la metralladora de apoyo que más cadencia tiene el juego funciona muy bien desde cadera y a medias distancias es que vamos vais a triturar al personal en serio es una metralladora que está bastante chetada así que queda 100 porción recomendada por mi parte para que la desbloqueéis y la uséis yo creo que os va a gustar mucho lo vais a pasar bien sobre todo si jugáis a tcts con ella vamos vais a repartir guerra de verdad en el mapa y poco más que deciros tíos os dejo con un gameplay en soy sol jugando con la de peso ligero metada metálica y nada tíos espero que os haya gustado la guía que os haya servido darle al like compartir el vídeo si queréis y nos vemos pronto un saludo a todos hasta la próxima ya des municiones ya des municiones ya des municiones démonición por toda tu pourras sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!